¡Charlie, a bote y el aplauso del público! Del sentimiento confuso, y lloro porque te vas, y riño porque te quedas No entiendo esta situación, del sentimiento sin pena Compartimos muchas cosas, como dos enamorados Y se te me echa de miedo, cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo esa actitud, ese amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, que es lo que quieres de mí Ay dime corazón, corazón, si yo todo te lo di Tuve pediste cariño, y cariño yo te di Tuve pediste ternura, y ternura yo te di Tú me pediste cariño, y cariño yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo esa actitud, ese amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, que es lo que quieres de mí Ay dime corazón, corazón, y ya todo te lo di Tú me pediste cariño, y cariño yo te di Tú me pediste ternura, y ternura yo te di Tú me pediste caricia, y caricia yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, para olvidar esta pena 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 Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Te recito y palo, si boga, palo, si no boga, tú me estás tratando así Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Y si te vas yo sé que lloraré, pero al fin me cansaré Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Dime lo que quieres, dime lo que quieres, yo te lo voy a decir Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Una pena que me mata, una pena que condena Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Para calmar esta buena, ay, dime que quieres de mí Dímelo, 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 yo te lo voy a decir Oye, dame cariño Dímelo, 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 yo te lo voy a decir Dímelo, 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 yo te lo voy a decir Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Si no me dices no lo voy a saber, dime, dime, dímelo a mí Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Por favor, te digo cariñito, yo te lo voy a decir Para calmar esta pena, ay, dime qué quieres de mí Por favor, ese cariño que me entiendo Por la fin Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para calmar esta pena, ay, ay, ay Para calmar, ay, dime qué quieres de mí ¡Clarar preguntas y ya! Gracias.